Y ustedes lo saben, pero como dije, cada quien tiene que darse cuenta de su propio acto que hacen. Y a nosotros, no sé por qué cogen eso, porque los superiores lo que nos enseñan a nosotros es la lealtad, la disciplina y el respeto. Usted tiene una hoja intachable, tengo entendido. Sí. Totalmente en cero. ¿En qué departamento estuvo? Nada delictivo. ¿En qué departamento estuvo? En todo departamento casi. Sí, robo, tránsito, servicio secreto y actualmente estaba en niños y niñas adolescentes. ¿Y por qué usted quería que la pensionaran, doña Digna? Porque ya yo creía que ya había terminado mi vida útil en la policía. Y me quería retirar, como le dije, para compartir con mi familia, un poco más. Sí, bienvenida, doña Dignora, y felicitaciones por su comportamiento en la fila de la Policía Nacional. Digno ejemplo, doña Dignora. Digno ejemplo, doña Dignora. Si usted es llamada por la policía, por el gobierno, para un caso de emergencia, el país, un caso patriótico, ¿usted volvería a la fila a servir? Ninguna duda. Ay. Me voy, pero me voy con tristeza. Qué bueno. Porque siempre hay que terminar. Lo que se empieza, se tiene que terminar. Doña Dignora, antes que vaya a ir. Bien. Oiga a nadie, espérate. Están en proceso. Ah, ok. Vamos a ver. Le iba a preguntar algo. Aquí, Iván. Aquí, aquí. Vamos con Julio y después a Villahil. Le iba a preguntar, qué bueno que usted está aquí. Qué placer tenerla aquí con nosotros. Las palabras que usted expresó ahí sobre el amor a la patria son sencillamente espectaculares. Ahora bien, usted hizo 35 años en la policía. ¿Por qué tanta satisfacción al salir de ese cuerpo? ¿Usted entendía que no se sentía bien o entendía que ya tenía que cumplir su ciclo? ¿Por qué tanta alegría y tanta euforia al darse cuenta que ya por fin le dieron su retiro? Bueno, por eso mismo. Perdón, no es tanta alegría. Pon un chingo. Ajá, no, no es tanta. Pon un chímbalo. No es tanto entusiasmo. Espérate que Julio, Julio tiene una mala percepción. Ponme, ponme. El trabajo no le dio en su patria nunca. No es que después de 35 años va contenta. La de su patria que está en su patria. Mira. Ella, ella, óyeme. Baja, baja aquí. Baja aquí. Yo estoy echando bromas. Evidentemente, después de 35 años, lo primero es tener una hoja intachable, una trayectoria intachable, que es lo que hace falta. Sin sección. Hay muchos agentes de la policía que tengan esos valores dentro, de que las tentaciones no lo corrompan, de que a veces el entorno no lo corrompa. Y si tuviéramos una policía así como ella, es que uno entonces le da ganas de decir, cúnchole, quisiéramos tener más gente como doña Digna, quisiéramos que usted se quedara, doña Digna. Eso es lo que ocurre. Porque no todos son así, había ahí. Sí, decirle a Julio que a ella lo que se nota es la satisfacción del deber cumplido. Por otra parte, mire, yo conozco de la Fuerza Armada y la Policía, aunque he estado de fuera. Muchos policías o miembros de la Fuerza Armada se van con el sueldo. Mucha gente dice, bueno, se va con el mísero sueldo que gana. Pero en la Fuerza Armada y la Policía hay condiciones especiales que permiten que por diferentes departamentos haya especialismo. ¿Usted se va con algo que le permita vivir o se va solamente con el sueldo de mayor retirada de la Policía Nacional? Mala señal, ¿eh? No, me voy con un especialismo que tengo. Eso. Y me voy con un sueldo digno. Qué bueno, aplauso a la señora. Qué bueno, digna representante de la Policía. Antes de Ruzkin, que vamos a pasar a algo interesante, el amigo Aridio. Para mí es un honor que esta señora, esa señora, en este momento la República Dominicana, tanto el director de la Policía Nacional como el Poder Ejecutivo, debieran llamarla, llamarla y mostrarle al país y al mundo la honradez de una mujer dentro de las filas de la Policía Nacional. Que vale la pena ser honrado. Porque cuando suceden cosas negativas en la Policía, eso sale por todos los medios. Se resalta, se resalta. Se resalta en todos los medios. Más una mujer, una dama, la mujer, la que Dios puso para parirnos, merece ese homenaje en la República Dominicana. Es lo que yo propongo humildemente. Totalmente. Mira, antes de pasar con la hermana de ella, yo quiero Salvador Rapidito y Mabel, que tienen... Dos detalles. ¿Cuál fue el momento más difícil que usted vivió? Y si alguna vez no la tentaron, no se acercaron para intentar a usted sobornarla o algo así. Siempre hay muchos momentos difíciles, pero las decisiones se toman en el momento. Porque siempre tiene que estar ecuánime. Porque cuando uno sale de su casa, es a cumplir con su deber. No es otra cosa que los superiores lo mandan a uno. Yo me voy a hacer una generala. Generala, la poco llora, amigo. Yo tengo el poder. Y ahí...